Joder, chaval A ver, hay que ir al tren directamente, Franker Vale Yo confío en ti, ¿dónde estás? Estoy a tu izquierda Te veo Tienes ahí la torre, ¿eh? No, es el otro ¿Uno? Ah, sí, verdad A ver, ¿eh? A ver esos cofres Me cago en todo Me va a tocar una espada, me va a tocar una espada Oh, tío Pero bueno, mucha armadura, vámonos Vamos, vamos, vamos Por aquí, ¿a que sí, Luzu? Sí, 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 sí No, me van a adelantar para coger el cofre No, voy yo primero Es esta, es esta, es esta Toma Mira, no he cogido la espada, me la han quitado de las manos Me cago en todo Ah, vale, vale, vale La te la doy, la te la doy Pobre Luzu, vamos Te dejo la espada, tú, cuna Vale, vale, la tengo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos por arriba, ¿no? Sí, sí, sí Voy a coger este cofre Cogido el de atrás Sí Hostia Aquí hay un pau, hay dos en la izquierda En la torre Joder Y otro aquí debajo Y otro a la derecha, chaval Flipas Se van a hincharos de la torre Me cago en la leche El cofre de la torre es bueno también A ver, tengo A ver A ver A la derecha tengo a uno Seguía el plan ir a por él No hay gran cosa aquí, tú Me esperaba más, la verdad He encontrado un barco, qué pena Vamos a la torre, tira la torre, tú A ver, matamos a este Me he caído, LOL Vale, vale, vale Y mata a este Hay otro encima, eh Hay otro arriba Me he quedado aquí Vamos Vale Mira, aquí están los dos, eh Aquí están los dos, a la izquierda Vale, hay que darle a estos, a estos Voy, 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 voy Voy detrás tuyo Voy a comer, tú Vale, voy por el otro lado Voy por el otro lado del tren, yo Vale Pero caso, es que están intentando subir Está pillando el cofre Dale, dale Acabo de meter tres, chaval Que se ha quedado el tío Apañado Está difuso, ¿no? Apañado, se ha quedado, apañado Sube, sube, sube Va por tu lado, creo, eh Venla, venla, chaval Lo tienes, lo tienes Mira Voy a dar la vuelta, eh Síguele tú, síguele tú Ahí, voy por debajo Vamos Sube por arriba Ya está, de cara No le doy, no le doy, no le doy Ya está Vale Ya está, ya está Vale, 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 vale Ven conmigo que tengo para hacerme espada de hierro Y aquí hay otro, aquí hay otro ¿Dónde? No, 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 no ¿Dónde va este dinosaurio, tío? Voy por arriba, Luzu, voy por arriba, Luzu No, no se puede subir por aquí Ya se me cago en todo Nooo, Luzu, lo he cagao Ya te he visto Pero soy una máquina con los nanufares Otro le demás se oye un patata, pero con los nanufares... No, viene en tres vamos 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 a darles vamos a darles nos gusta nos gusta a ver espera espera que hay que hacerse la mira entra un tío aquí le veo cuidado bluzu cuidado no no eres tu pero ven aquí hay que darles estos tienes espada de hierro tu creo que ha sido hacia la espada ha sido hacia la espada no puedo ni hablar ha sido hacia la estación se cae mira este este va 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 uno ha caido vale vale vamos a otro chaval y un cofre y no hay una mierda con diamante chaval le he matado le he matado le he matado tengo espada de hierro uff toma esta la luz toma esta toma esta mientras tanto una de esto y a ver si tengo algo mejor para ponerme voy a dejar de aquí toda la mierda voy a recuperar vida mientras tanto a ver yo tengo un diamante también mira la de basura que tengo tío voy a tirar caca aquí vamos hay que ir que en el tren hay una mesa de crafteo eh vale se sale por ahí por donde? aquí no? a por el si han pillado eh han pillado pero bien pillado chaval uno tras otro pim pal pim pal sabía yo sabía yo que había que ir ahí sabía yo que iba que había que ir ahí tío swinking whiskins así espérate a ver si tengo algo mejor para ti ah no llevas todo malla no? no tienes pies tu toma huish 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 que lo subo no se ha pillado yo no se ha pillado yo sube sube usted vale subió vamos a ver Espera que me lo voy a poner un momento Estoy poniendo yo por aquí A ver que estás haciendo por la cloaca No nos queda otra, tío O sea que entiendo que te diriges al centro Por lo tanto Esta puerta donde da Deja abrirla, tío En cofre Que no está pillado Pero no tiene una maldita churra Así que voy hacia el centro ¿Dónde estás tú, Luzu? Ya estoy pillando por el pasadizo también Guay, guay No, 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 yo estaba comiendo, eh A ver, ha subido por la... Vale, vale, vale No sé si tengo arco, tío Pero flechas tengo un puño Estoy detrás tuyo, eh, justo ¿No tienes arco? No sé, creo que no ¿Tienes dos? No Sí, 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 que tengo arco No me lo he puesto, chaval Madre mía, qué cagador No me puedo poner yo Un maldito arco ¿Cómo han esponsorizado? ¿Con qué? No sé Ah, un underpearl ¡Oh, oh, oh! Vale, en el centro no hay nadie Vale, a craftear Ahora también No sé lo que mandaba Una tarta Grandes, chaval Vale Vale ¿Tienes una de oro? Eh, no La he tirado antes de oro En el acantilado ¿Qué querías hacerte de oro, pues? Un pico ¿Un pico de oro? Sí Es muy épico Oye, ¿te suena algún diamante a todo esto? Un diamante ninguno, tío Quiero, sí ¿No has cogido de los tíos? No, solo había uno Solo había un diamante Vamos por aquí Estaba convencido de que lo tenían Qué putada ¿Dónde has ido? Ah, vale Hay dos, hay dos aquí Hay dos aquí Hay dos aquí Hay dos aquí Vienen Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vienen Vamos, vamos, Luzu Uy, te sigo Vamos, vamos, vamos Se ha metido aquí dentro Se ha metido aquí dentro Sube hacia la torre Enorme Venga, chavales Me sé dos que van a morir Échate para atrás cuando eso, eh Este, este, este sobre todo Vale Eh, que vino el otro Luzu, 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 Luzu Vale, vale, vale Chup, 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 chup Vale, dale, dale, dale Vale, vale, chavales Vamos Como que trabajo en equipo tan increíble Que mía, tío A ver, que me voy a equipar Espera, eh Has pillado todo lo de ese, tío, ¿no? Sí, sí, sí Voy a dejar en el cofre Kakota Ahí tengo tres de hierro, chaval ¿Sabes lo que me voy a hacer, no? Mira, a ver si necesitas algo De la armadura que estoy dejando, eh Eh, pantalones Es lo único que me haría falta Y estos pies Me los voy a cambiar ya ¿Tienes pantalones? No El tío que abra esto A ver, voy mirando para ver si hay alguna Algún tag por aquí Abajo, abajo Vamos, vamos, vamos Quiero mi pico Quiero mi pico Vamos al centro Uy, me he quedado enganchado A ver Vamos al centro Quiero mi pico Quiero mi pico ¿Dónde estarán los demás? Ni idea, tío Super pico, super pico Yo te cubro las espaldas, eh Bueno, ha sonado eso ahí a... Tranquilo, Jason Don't you worry Vamos tú Vamos a hacer la zona del tren Que siempre hay gente rondando por ahí Me parece bien Me parece bien Bien Eh, mira, 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 mira Ala, tal cual Uy, encima llevo unos pantalones de hierro Justo lo que necesito yo Lol, 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 lol ¿Qué va a llevar? Si no lleva pantalones Es de la skin Que los lleva en la mano ¿Ah, sí? Los acaba de tirar No jodas Si que sí No, al puente no No, no, no Luce, lo siento No puedo yo por ahí No importa Ahora le cogemos de alguna manera Hola, 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 hola Xender Pearl Magica Amigo mío Y encima hay otro ahí A ver Ahí dos ahí, ahí dos ahí, ahí dos ahí Eh, me he caído No, Luzu, tío Me he muerto Ojo, no me lo creo, tío Me cago en la vida Lol, lol, lol Me he muerto Me he muerto Yo Tío Ahora que No Con lo bien que iba Luzada in time Luzada Luzada's time Persigue uno Mira si me persigue uno Porque creo que habían dos Eh, no Yo no veo nada A ver Mira, están aquí los dos Se persiguen entre ellos Los dos hombres son Mi puerta a la deathmatch, tío Me dice uno En el chat de los muertos Luzu, córtate el pelo ¿Pero qué? ¿Desjongueras o qué? O sea Ya sabes, Luzu Por favor Voy a poner este Que tiene una espada de hierro, tío Este tío Encuentra un poco de armadura Y me la puedo liar Bueno, y después de este parón Porque se me ha jodido Lo de grabar Volvemos Tengo aquí al cocodrilo El otro se ha escapado A ver Voy a ponerme esto Porque me da tiempo Voy a poner Se ha hecho una espada de hierro Por cierto, he parado Porque se me había terminado La memoria del PC A ver, dale ¡Dale! ¡Por todas, Franker! Hostia, tío ¿Necesitas flechas o algo? No, tío Vale He vuelto He vuelto Sigue, sigue Uff Ya hay otros dos Hay otros dos A la vuelta del edificio ¿Dónde? ¿Aquí? ¿De verdad? Ahí, ahí ¿Les ves? A la derecha Uy, yo les dejaría a esos, eh ¡Oh, oh, oh! Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vamos El cocodrilo El cocodrilo se ha chantado Si puedes darme flechas, dame Luzu, porfa Vale A ver, ahí van Sponsor Uh, no me deja Alguien te ha debido de dar Alguien te ha debido de sponsorizar Me ha dado seguro, tío Estaba fallando, tío Y justo Guau, este pobrecito Oh, refil Vete al centro Ya Espérate que hay flechas, espérate que hay flechas aquí Bueno, esto también, sí Vale, vamos Voy, 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 voy Dime si ya queda al centro No Sí, hay uno cogiendo todo el centro Pero, o sea, ahora mismo le mataría Hasta ahí como está Vale, vale, vale O sea, que si llegas rápido No sé si me da tiempo a llegar Rápido, Frankie No sé, tío, lo sé Está todavía rebuscando Está todavía rebuscando los baules No se ha cambiado nada Está de oro Pantalones de cuero Y espada de Pues no sé si es de piedra Estoy aquí Vale, 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 vale Mis cofres Maldita sea Son mis malditos cofres Vale Vamos No más No más Venga Chaval Todo ha caído ahí Vamos Pobre, que he tirado los palitroques Me cago en la leche Venga, Frankie Esto es bueno Tengo todas mis confianzas Puestas en ti, tío Esto es bueno En el chat dicen Stax, hará luzado o la cagará Pero si es lo mismo La gente no entiende El significado de luzada El concepto de luzada No, no, no No sabes lo que es No tienes ni idea, tío Es la cagada en el momento inesperado Diría yo, más o menos Y hecha por Luzu O, bueno A las maneras A las maneras A las maneras de Luzu, sí Se puede dar ahí a todo el mundo O sea, por ejemplo Frankie puede hacer una luzada En estos momentos A mí se me podría aplicar Si es que hago una guapa No lo hemos grabado Pero antes Estábamos en una partida Y por ejemplo Estábamos dándole a uno Y en un momento de la batalla Yo, o sea He visto como mi espada Le he dado sin querer a la Q Y mi espada ha volado Entre Frank y nuestro enemigo Y nos han matado a los dos Sí Eso es una luzada En toda regla A ver, a ver Vete a por el reptil A por el reptil Que ha sido Sí, sí, sí Ha sido el instigador De mucho odio El otro solo tiene una caña de pescar Vale, vale, vale Toma Venga, Frankie Confío en que le des caña Vale, el otro tiene una espada también ¿Te da por detrás? Vale, vale, vale Venga, venga Venga, venga Vale Vale Y ahora solo te queda ese A ver, que no coja las cosas A ver Fer te dice Pero como ¿Qué es lo que quieres? O sea, Fer de qué Si me acaba de atacar el otro pavo Mientras tú estabas ahí Sí ¿Más Fer que eso, chaval? Fer, o sea, Fer qué Fer qué ¿Es que le dejes ganar o qué? No entiendo O sea Vete y destrozale a este, tío ¿Más justo que eso O miras tú lo que es? ¿Le destroce? ¿Le destroce? Uye Uye Chicken te dice Pero si el único gallina que hay aquí Es él Que mire cómo está corriendo Chicken me acaba de dar tiempo A hacerme esto Y ahora te mato con el pico Vale Maldita sea El pico del poder ¡Ole! La avispa está Esto para qué Esto es una mierda Avispa Es la avispa Venga tú Dale, Luzu, también fuerte Luzu Sin miedo ¡Hasta la vaga! Mira, ¿qué? D